Bueno, veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice Resuelva la siguiente ecuación Tenemos acá la ecuación con valor absoluto de x-2 más valor absoluto de 3 veces x-6 Y bueno, obviamente eso igual a 8 Entonces vamos a ver a cuánto corresponde el valor de x de acuerdo a lo que nos están dando ahí ¿Cómo sería todo eso? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera Sería valor absoluto de x-2, tal y como te dicen más el valor absoluto de 3x-6 Y eso igual a 8 Perfecto, pues esto sería valor absoluto de x-2 más, acá lo que yo puedo hacer en ambos casos es factorizarle un 3 Sería entonces 3 veces, ¿quién profesor? Bueno, si le factorizo, le quito el 3, me queda x Menos, si le factorizo, le quito un 3, me queda 2 Y eso va a ser igual a 8 ¿Te das cuenta? Bueno, entonces acá lo que yo voy a aplicar es una propiedad en la cual se dice que Si tú tienes el producto de dos números en valor absoluto todo Esto va a ser igual al absoluto de A por el valor absoluto de B O sea, si los dos se están multiplicando y todo está en valor absoluto Es lo mismo decir el valor absoluto de 1 por el valor absoluto del otro Entonces acá se puede cumplir eso Puedo decir yo que es x-2 Más valor absoluto de 3 Por valor absoluto del x-2 Igual a 8 Bueno, si no Profesor, pero el valor absoluto de 3 es 3, profesor Porque es un número positivazo Claro Entonces sería x-2 Más el valor absoluto de 3 Obviamente es 3 Sería x-2 Igual a 8 Bueno, como son En este caso términos semejantes porque tienen lo mismo Entonces vas a proceder a sumar Sería 1 más 3, 4 4 veces el valor absoluto de x-2 Y eso es igual a 8 Pasa a dividir Valor absoluto de x-2 Va a ser igual a quien, profesor A 8 entre 4 sale 2 Muy bien Entonces este de acá Se puede diferenciar en dos tipos ¿Cuáles son esos dos tipos, profesor? Bueno, diremos Que el valor absoluto de x-2 Puede ser x-2 igual a 2 positivo Por el teorema que ya te dije O el valor x-2 puede ser igual A 2 pero en negativo O sea, cualquiera de esas dos expresiones ¿Está bien? ¿Estamos acordados con ello? ¿Qué dices tú? ¿La mano? Profesor, entonces esto pasa al otro lado Sería x igual a 2 más 2 Y esto pasa al otro lado X valdría menos 2 más 2 Claro que sí Acá x valdría 2 más 2, 4 Entonces esta sería una de las soluciones De la ecuación Obvio microbio Y acá menos 2 más 2 Pero esas cuáles Será pio torres Pues por bien También signos opuestos se restan Y el mismo como es lo mismo Entonces es 2 menos 2 es 0 Por lo tanto El conjunto solución De la ecuación Será igual a los valores admisibles Que son 0 y 4 Son los valores obviamente Que toma x En este caso Muy bien Esa sería la R3A Claro que sí Fácil como todas